Hola corazones, bienvenidos de regreso y también bienvenidos a los que me están viendo por primera vez. Hoy me van a acompañar a bordar esta bonita flor y claro que será con una puntada muy sencilla. Así que corazones se me ponen bien tranquilas en el sofá, bien cómodas y espero que disfruten este video. Y si es así no te olvides de darle una manita arriba que a mí eso me ayuda muchísimo. Y también suscríbanse para que no se pierdan ninguno de los videos que subo cada semana. Y por favor síganme en mi Instagram y mi página de Facebook. Ahora vénganse conmigo corazones y vamos a comenzar por esta parte del dibujo fijando nuestro hilo. Y vamos a comenzar con un petatillo muy muy fácil. Iniciamos este bordado con unas puntadas largas verticales a la forma del pétalo que estemos bordando. Y vamos a ir dejando unos pequeños espacios corazones porque no queremos que esta puntada quede demasiado pegada. Más o menos voy dejando espacios de aproximadamente medio centímetro. Pero esto ya dependerá del tamaño del pétalo que ustedes estén bordando corazones. Yo voy a estar trabajando con tres hebras de la lanilla. Ustedes usen la cantidad de hebras con la que se sientan más cómodas bordando. ¡Suscríbete al canal! Ahora completamos nuestro petatillo con unas puntadas horizontales a la forma de la hoja. Y vamos a ir intercalando las puntadas de una en una. Y aquí vamos a hacer las puntadas un poco más pegadas porque en esta fase queremos sellar toda la puntada. Y para hacer este petatillo lo único que vamos a hacer es fijarnos en el patrón anterior que hayamos hecho para en esta vuelta hacer lo contrario. Tal y como lo están viendo en la imagen corazones, levantamos y pisamos las hebras contrarias a las que trabajamos en la vuelta anterior. Y lo mismo vamos a hacer en cada una de las vueltas que vayamos completando. De esta manera vamos a trabajar toda esta vuelta hasta tener completamente relleno el pétalo con esta puntada. Y mientras yo sigo trabajando corazones, cuéntenme qué tal su navidad, cómo la pasaron, qué comieron. Cuéntenme que quiero saber más de ustedes. Por mi parte yo la pasé muy tranquila con mi familia en casa comiendo tamalitos ya que esta es una comida muy tradicional para comer en los hogares hondureños. Ustedes ya saben que yo soy de Honduras. Cuéntenme ustedes qué comida es la que comen tradicionalmente en sus ciudades o países de origen corazones. Ustedes ya saben que yo soy de Honduras. Ustedes ya saben que yo soy de Honduras. Y miren corazones, así se nos va a ver nuestro pétalos una vez terminado. Ya tenemos la base lista para nuestro siguiente paso. Ahora tengo por aquí este otro color de la anilla y con esta vamos a trabajar nuestro siguiente paso. Fijamos el hilo por la parte de atrás de la misma forma como lo hicimos con el hilo verde al inicio de este bordado. Y miren corazones, vamos a salir por la parte inferior del pétalo justo en el centro y vamos a hacer una puntada vertical, pero no vamos a llegar hasta el borde superior, sino que nos vamos a quedar un poquito más abajo, más o menos por aquí. Y luego sacamos la aguja pegadito a la par, ligeramente hacia un lado y vamos a fijarla por la parte inferior pegadito a la puntada inicial de este mismo color. Ahora voy a salir en medio de las dos puntadas por aquí. Y miren, vamos a hacer punto festón sobre estas puntadas que acabamos de hacer. Colocamos el hilo como si fuésemos a hacer puntada cadena y voy a tomar las primeras tres hebras que hice en la primera puntada y voy a alar todo el hilo hasta formar un festón. Vamos a ir repitiendo estos sencillos pasos a lo largo de esta hebra y procuramos no apretar demasiado porque queremos que esta puntada se vea bastante gruesita. Y miren corazones, ya se nos están comenzando a ver muy bonita esta puntada. Ya van a ver qué bonita va a quedar esta flor. Y miren cuando lleguemos a esta puntada, no vamos a detenernos, vamos a continuar trabajando hasta más o menos bordear esta parte de la flor porque queremos unir las dos puntadas que hicimos al principio en esta parte. Nos pasamos a la siguiente hebra y ahora vamos a seguir haciendo esta puntada hasta cubrir la hebra en su totalidad. Corazones, muchas gracias por sus lindos comentarios. En cada uno de los videos que les comparto no saben lo feliz que me hace leer cada uno de los mensajes que ustedes tienen la amabilidad de compartir conmigo. Muchísimas gracias corazones. Y de esta manera corazones hemos terminado esta parte del bordado. Y como yo quiero un arco iris, ahora voy a estar usando este otro color de la anilla, siempre enhebrada mi aguja entre cebras. Y vamos a comenzar trabajando nuestra puntada de la parte inferior del pétalo y vamos a ir hacia arriba. Miren lo que vamos a estar haciendo aquí va a ser muy sencillito. Voy a traerme la aguja a esta parte, en esta puntada que hicimos en el paso anterior y voy a pasar de arriba hacia abajo la puntada y voy a tratar de ir abriendo esta puntada en el centro. Voy a dejar un pequeño espacio en esta parte y voy a fijar mi aguja justo al borde. Voy a dejar un pequeño espacio y voy a repetir esta puntada en esta parte. Vamos a tratar aquí de siempre ir abriendo la puntada y tratar de ir dejándola más inclinada a medida vayamos avanzando. Siempre dejamos un pequeño espacio entre la puntada anterior y la nueva que vayamos a hacer y seguimos trabajando de la misma manera. Esto lo vamos a hacer hasta rellenar todo el pétalo. Por el otro lado, corazones, vamos a tratar de que las puntadas coincidan a la misma altura de cómo las trabajamos en el lado anterior para que nuestro bordado se vea más prolijo y delicado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y qué les parece la puntada? ¿Cómo va quedando, corazones? A mí me está encantando. Ya saben, todas las puntadas que voy haciendo a mí me van encantando. Me regresé al color anterior y ahora voy a estar haciendo unas puntadas verticales en la parte interna de esta flor. Voy a salir aquí por un ladito de la puntada que acabo de hacer y repito esta puntada, pero ahora hacia abajo. Ahora miren bien lo que vamos a estar haciendo. Voy a salir aquí arribita, voy a tomar esta mitad, esta puntada de aquí y la voy a fijar en el mismo lugar donde acabo de sacar la puntada. También lo voy a hacer por el otro lado y a la misma altura de donde lo hice en la puntada anterior. Ahora voy a salir aquí arriba y en medio de las dos puntadas. Voy a tomar la puntada por un lado y también la del otro lado y voy a fijar en el mismo punto donde saqué mi aguja. Ahora voy a salir por este lado, más arriba. Tomo estas puntadas de aquí y las fijo en el mismo punto donde saqué la aguja en este lado. Hago lo mismo por el otro lado y a la misma altura. Salgo más arriba, pero en medio y repetimos. Me regreso al color morado, corazones, y ahora voy a delinear este pétalo utilizando punto eslabón. Para este punto lo que vamos a ir haciendo es pasamos la aguja por el hilo de esta forma, dejamos un pequeño espacio y hacemos una pequeña puntada. Ahora tomamos el hilo y lo pasamos por debajo de la aguja. Alamos toda la hebra. Vamos a repetir lo mismo. Pasamos la aguja por el hilo, dejamos un pequeño espacio y hacemos una puntadita. Tomo el hilo y lo paso por debajo de la aguja y alamos toda la hebra. Esto lo vamos a ir repitiendo hasta tener hecho todo el contorno del pétalo de esta pie. ¡Gracias! 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 En los corazones en el centro de esta flor estuve haciendo el mismo petatillo que realicé al principio de este bordado, en esta parte vamos a simular los puntos con nudo francés de cinco vueltas. ¿Y qué les parecía esta puntada corazones? Así es como se ve nuestra flor ya terminada. Muchas gracias por haberme acompañado en este video y nos vemos en el siguiente. Dios las bendiga, adiós. Vénganse conmigo a bordar corazones, pásenle, pásenle con confianza que hoy estamos todas reunidas precisamente para darle vida a esta hoja. Y miren, vamos a comenzar dibujando este contorno antes de comenzar a bordar y ya que terminamos así es como luce. Y ahora sí corazones, vamos a comenzar con la primera puntada y para eso tengo estos dos colores de la anilla que serán perfectas para darle vida a esta hoja. Así que me traigo por acá este color de la anilla y vamos a comenzar con la primera puntada. Y lo primero que voy a hacer corazones es medir con la aguja más o menos el lugar en donde quiero fijar el hilo para que mi puntada quede lo más centrada posible a esta hoja. Y miren, vamos a hacer esta puntada que es una puntada en abanico y lo único que vamos a estar haciendo son unas puntadas largas que vamos a ir haciendo más pegadas en la parte inferior pero más abiertas en la parte superior. Y vamos a tratar de llegar únicamente hasta el contorno que estuve dibujando al inicio corazones, el que les estuve mostrando y vamos a hacer esta puntada hasta cubrir toda la base de esta hoja tal y como lo están viendo en la imagen. Y así es como debe verse esta puntada ya terminada corazones, fíjense como las puntadas llegaron exactamente hasta el borde que dibujé anteriormente. Ahora corazones, me traigo por acá este otro color de la anilla que les mostré al inicio del video y voy a estarla fijando aquí en medio de estas dos puntadas pero por la parte superior y voy a hacer nuevamente el punto abanico pero voy a tratar de que estas puntadas me queden en medio de los espacios que me quedaron en la puntada que hice con color verde anteriormente. Y nos vamos a ir guiando por los espacios que nos quedaron en la puntada anterior para hacer el abanico con este otro color de la anilla corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Vean corazones, así quedó la puntada una vez terminada. Los colores se intercalaron como pueden ver, tenemos aquí la tonalidad verde oscura que estamos usando y esta que es como un color melocotón y miren voy a traerme de regreso el color verde que usé al principio, saco la aguja por aquí y ahora vamos a hacer este petatillo, yo voy a ir levantando las puntadas verdes que son del mismo color de la lanilla que estoy usando ahorita y voy a ir levantando las puntadas de color verde y pisando las puntadas de color melocotón y cuando termine voy a fijar la puntada en esta parte luego voy a sacar mi aguja pegado aquí sin dejar tanto espacio y en este petatillo voy a cambiar el patrón en esta ocasión voy a ir pisando las puntadas verdes y levantando las puntadas melocotón y fijamos en el otro borde cuando comencemos nuestro siguiente petatillo vamos a cambiar nuevamente el patrón y ahora vamos a pisar y levantar las puntadas contrarias a las que trabajamos anteriormente, de esta manera vamos a ir haciendo este petatillo hasta que cubramos un poco más de la mitad del espacio que tenemos en esta hoja pan anilina en esta hoja Y miren corazones, aquí ustedes pueden ver más o menos el espacio que necesitamos cubrir para esta puntada, para que ustedes se hagan más o menos una idea de hasta donde debemos llegar con este petatillo. Y como pueden observar, vamos a continuar usando el mismo color de la anilla, pero vamos a cambiar la puntada, vamos a estar haciendo puntada envolvente para darle nuevo aire a nuestro bordado. Y para esta puntada voy a tomar estas dos primeras hebras y las voy a envolver y en esta parte voy a pasarme a las siguientes dos hebras y voy a alar todo el hilo. Ahora envuelvo estas dos hebras y tomo dos puntadas más y las envuelvo. Ahora voy a envolver estas dos puntadas y a tomar dos puntadas más y nuevamente alo el hilo para envolver las que quedan atrás. De esta manera yo voy a ir avanzando hasta llegar al otro extremo de la hoja. Y ya que llegamos a este otro extremo, corazones, voy a sacar mi aguja aquí pegadito y ahora voy a continuar esta puntada envolvente y vamos a seguir exactamente el mismo patrón. Voy a envolver esta primera puntada que me quedo aquí solita, olvidadita, pero no importa, hay que darle cariño, la vamos a envolver aquí solita y me voy a pasar a las siguientes dos puntadas. Ahora envuelvo estas dos puntadas de aquí y me paso a las siguientes dos y así sucesivamente vamos a hacer esta puntada hasta llegar al otro extremo de la hoja. Y esta puntada la vamos a repetir unas cuantas veces más corazones hasta cubrir, por ejemplo en mi caso yo voy a estar cubriendo más o menos un centímetro de grosor con esta puntada, más o menos va a depender del tamaño de la hoja que ustedes tengan o de sus gustos también, si quieren hacer más grande esta puntada o más pequeña pueden dar menos vueltas de las que yo voy a estar dando y ahí ya depende de cada una de ustedes. ¡Gracias! 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 Y así como se ve yo creo que ya está perfecto el tamaño, me gusta. Ahora voy a continuar usando la misma lanilla y voy a regresarme a hacer el petatillo que hice al principio. Voy a estar levantando las puntadas claritas y pisando las puntadas oscuras. que sería el verde y el melocotón. Y voy a repetir nuevamente este petatillo otra vez, pero vamos a cambiar el patrón en esta vuelta. O sea, vamos a estar haciendo corazones lo mismo que hicimos al principio, pero no vamos a llegar a cubrir toda la hoja con este petatillo. Vamos a hacer unas cuantas vueltas y vamos a dejar un espacio en la parte superior sin cubrir con este petatillo. ¡Gracias! 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 Y qué creen corazones, que nos íbamos a olvidar del melocotón? Pues no, 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 no. Nos traemos por acá el melocotón y ahora vamos a continuar haciendo este petatillo que ratillo con este color de la anilla. Vamos a fijarnos en el patrón que hicimos con el color que usamos anteriormente para cambiar el patrón en esta parte. Vamos a continuar trabajando como si estuviésemos usando el color anterior, solo que ahora lo vamos a hacer con este otro color de la anilla. Y con este color de la anilla vamos a terminar de rellenar lo que nos queda de esta hoja por la parte superior. ¡Gracias! Y ya que terminé de rellenar la hoja con esta puntada, me traigo por acá este otro color de la anilla que es en un verde más intenso al que usamos anteriormente y con este color voy a estar haciendo todo este contorno que están viendo por aquí y voy a comenzar fijando la aguja por esta parte del contorno inferior. Y ya que el hilo quedó en su lugar voy a colocar la hebra para este lado. Ahora voy a hacer una puntada y antes de sacar la aguja tomo la hebra y la paso por debajo de la aguja. Ahora voy a alar toda la hebra y como pueden ver esta es una variación de la puntada cadena. Ahora voy a asegurarme de dejar por este lado la hebra y voy a insertar mi aguja por esta parte de afuera de la puntada anterior. Tomo la hebra y la paso por debajo de la aguja y ahora halo todo el hilo. Y como ven la puntada cadena va quedando como torcidita. Ahora voy a repetir, dejo la hebra por este lado, inserto mi aguja por esta parte de afuera de la puntada, paso el hilo por debajo de la aguja y halo toda la hebra. Y si se dan cuenta yo inserto la aguja por el borde de afuera aquí y me cercioro de que la aguja salga por el borde interno, o sea que la aguja debe de ir como en forma diagonal cuando la insertemos a la tela. Por eso es bueno dibujar el contorno para hacer este tipo de puntadas porque de esta forma nos vamos guiando y cuidando de que la puntada nos vaya quedando parejita. De esta forma corazones yo voy a trabajar todo el contorno de esta hoja. Esta es una puntada bastante facilita porque estamos ya acostumbrados a hacer puntada cadena y pues esta es una variación de esa puntada. Es una puntada que en los contornos queda muy bonita. A mí la verdad esta puntada nunca me decepciona. Ponemos esta puntada. Ahora me traigo por acá nuevamente este mismo color de la anilla. Este es el mismo color que estuve utilizando para bordar el contorno de esta hoja y ahora lo voy a usar para bordar este tallito que ven por aquí. Vamos a comenzar fijando la hebra por esta parte del tallo y una vez fija la puntada no me voy a complicar para hacer tallos. Voy a hacer mi puntada comodín que esta es la que más me gusta y la que siempre uso cuando no sé qué puntada hacer en alguna superficie de bordado y también me encanta y la considero perfecta para bordar tallos y esta es la puntada cadena corazones. Solamente que trato de no apretar demasiado lado la puntada para que la cadena quede más gruesa y que se vea más bonita. A mí me encantan los tallos bordados con esta puntada corazones y creo que no necesita mucha explicación porque alguna vez hemos hecho esta puntada. ¡Suscríbete! 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 Ahora, en este espacio que queda aquí abajo voy a estarla rellenando también con puntada cadena pero con el color rosado que también utilizamos anteriormente para bordar la hoja. Vamos a ir trabajando esta puntada siguiendo la forma del tallo en esta parte y de esta forma vamos a cubrir todo el espacio que tenemos por aquí. Y eso fue todo por este video. Ahora vénganse conmigo corazones, tráiganse esa servilleta que tenían por ahí guardada que vamos a comenzar. Y como no, también no podemos olvidar nuestro hilo. Y lo primero queremos será fijarlo en esta parte del pétalo. Vamos a comenzar con la primera puntada y para eso tengo este color de la anilla que será perfecto para darle vida a esta flor. Y lo que vamos a estar haciendo es un abanico, últimamente como que me he obsesionado y ha sido por casualidad pero la mayoría de las puntadas que les he estado compartiendo ha estado implícito el petatillo. No sé por qué, no ha sido a propósito, pero así ha sido. La única diferencia en este abanico que vamos a estar haciendo es que lo vamos a hacer doble. Vamos a hacer dos puntadas pegaditas y luego abrimos el abanico por la parte de arriba, ya saben, para que se pueda formar nuestro abanico las puntadas deben de quedar pegadas en la parte inferior y separadas en la parte superior o viceversa, pero una parte debe de estar abierta y la otra pegada. Ya que terminamos así es como luce esta puntada. Y ya que terminamos entonces por acá tengo este otro color de la anilla y en este paso vamos a estar haciendo un petatillo bien facilito. Corazones, y miren, vamos a comenzar pasando nuestra aguja por sobre este primer grupo y luego vamos a pasar la aguja por debajo del resto de grupos del abanico que hicimos anteriormente. Y esta puntada la vamos a hacer tres veces siguiendo el mismo patrón. Me voy a regresar por debajo de todas estas puntadas y solamente voy a estar pisando el primer grupo que es este de aquí. Repetimos los mismos corazones, pisamos el primer grupo y pasamos la aguja por debajo del resto de puntadas. Ahora, ya que hicimos esto tres veces, voy a sacar mi aguja aquí pegadito para continuar el petatillo. Fíjense bien que ahora lo que vamos a estar haciendo es pasar la aguja por debajo de todas estas puntadas, pero aquí, si se pueden ver, voy a sacar la aguja en esta parte y ahora voy a pisar este grupo de aquí y voy a pasar la aguja por debajo del primer grupo. Y aquí ustedes pueden ver cómo se va a ir formando el petatillo. Ahora, voy a repetir este mismo patrón dos veces más. Recuerden que vamos a estar trabajando en grupos de tres puntadas. Entonces, paso por debajo del primer grupo, por encima del segundo y por debajo del resto de grupos del abanico. Y lo repetimos una vez más. Una vez hecha tres veces esta puntada, sacamos la aguja aquí pegadito. Ahora aquí vamos a comenzar otro petatillo y en esta parte vamos a ir avanzando un poco más. Vamos a cambiar el patrón de lo que hicimos anteriormente y voy a pisar el primer grupo, levantar el segundo y pisamos un tercer grupo. Y como pueden ver, a medida vayamos haciendo esto cada tres veces, vamos a ir agrandando este petatillo de modo que se nos vaya formando como en forma diagonal y al final toda la parte superior va a estar cubierta por este petatillo. Y así vamos a ir avanzando con este petatillo. Vamos a ir formando como una especie de escalinata en la cual, a medida vayamos avanzando en el petatillo, vamos a ir tomando más grupos del abanico que hicimos al inicio hasta que la parte superior quede totalmente cubierta por este petatillo. Y miren corazones, qué bonita se está viendo esta combinación de color azul y verde. A mí me está gustando muchísimo como se ve. Música 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 Pero no crean que van a ser los únicos colores que vamos a estar usando corazones, claro que vamos a hacer un arco iris, que dijeron ustedes. Y por eso voy a traerme por acá este color de la niña y ahora sí ya viene la parte más emocionante que es darle color, bueno más color a esta puntada. Y para ello yo voy a estar haciendo unas puntadas envolventes que voy a estar posicionando justo aquí en esta diagonal azul que les estoy mostrando. Y voy a comenzar en este grupo de aquí pasando la aguja por debajo de él y voy a repetir esta puntada envolvente las veces que sean necesarios hasta cubrir este espacio que tengo aquí. Una vez haya cubierto este grupo, me voy a pasar al grupo de arriba y voy a hacer lo mismo, voy a envolver las veces que sean necesarios hasta cubrir todo el espacio y luego me voy a pasar al siguiente grupo. De esta forma voy a ir avanzando en diagonal hasta llegar a la parte superior de esta escalera. Ya que terminé de trabajar esta diagonal, final. ¡Gracias! 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 Me voy a traer por acá este otro color de la anilla. Ustedes pueden usar el mismo color que usamos anteriormente o pueden cambiar el color aquí ya depende de qué tanto color quieren. Y miren, yo voy a ubicarme en esta parte del dibujo y voy a estar haciendo la misma puntada que hice anteriormente. Voy a estar trabajando en esta diagonal con este otro color de la anilla. Vamos a ir envolviendo cada espacio y una vez lo tengamos totalmente cubierto, nos pasamos al siguiente y así vamos a ir hasta tener toda esta diagonal cubierta. ¡Gracias! 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 Ya que terminamos, corazones, es hora de darle amor al centro de esta flor, y para eso yo voy a traerme por acá este color de la niña que es el que acabamos de utilizar en el pétalo y con esta voy a estar trabajando en el contorno del centro de esta flor y vamos a estar usando una puntada bastante sencilla yo voy a estar haciéndolo con punto festón y este festón lo vamos a hacer un poco abierto, corazones vamos a trabajar por todo el contorno pueden marcar si así lo desean en la parte inferior para que las puntadas les salgan parejitas o pueden ser un poco más atrevidas como yo y hacerlo sin marcar nada y arriesgarse a que les pueda salir un poco chueco pero no importa corazones, las cosas imperfectas son perfectas también terminado el contorno me traigo por acá este otro color de la niña que también ya lo estuvimos usando en el pétalo para no saturar con demasiados colores la puntada entonces por eso estoy utilizando los mismos colores que ya usé en el pétalo porque creo que ya son suficientes es cierto que me gusta el arco iris pero hay que mantener la cordura y con este color voy a estar haciendo igualmente festón pero ahora lo voy a ir trabajando en los espacios que quedaron en blanco en la puntada anterior en cada uno de los espacios vamos a ir haciendo un festón igualmente pueden marcar otro círculo más hacia el centro para apoyarse y así estar seguros de que su puntada les está saliendo parejita esto es opcional yo lo voy a hacer así igualmente y voy a estar trabajando voy a estar haciendo una puntada en cada uno de los espacios del festón anterior y ya que terminé el festón por esta parte voy a regresarme el color naranja que usé para el contorno y voy a continuar haciendo festón pero ahora lo voy a estar haciendo desde el centro y en esta parte los festones van a quedar un poco más tupidos y vamos a estar rellenando lo que nos queda de este círculo aquí también podrían haber cambiado a otro color pero a mí me pareció prudente no meter tanto color ya en esta parte ya solo nos queda hacer el contorno del pétalo corazones y para eso voy a estar usando el color azul que utilicé para el petatillo que hicimos al principio voy a estar haciendo aquí punto eslabón ya saben que esta es una de mis puntadas favoritas para hacer contorno y para ello lo que hacemos es pasar la aguja por el hilo hacemos una pequeña puntada y antes de sacar la aguja pasamos el hilo por debajo de la aguja y halamos toda la hebra para hacer nuevamente el eslabón pasamos la aguja por el hilo dejamos una pequeña puntada y antes de sacar la aguja pasamos el hilo por debajo y halamos toda la hebra y así vamos a seguir repitiendo estos mismos pasos hasta contornear todos los pétalos de esta flor si estas puntadas te han gustado aquí te dejo otra de las puntadas que he usado para bordar esta servilleta y este fue el resultado final adiós ahora venganse conmigo corazones y vamos a comenzar a bordar esta bonita flor y vamos a comenzar con la primera puntada y para eso tengo este color de la anilla que será perfecto para lo que quiero hacer voy a fijar mi aguja en esta parte del pétalo de esta flor justo a la mitad y una vez fijo el hilo a la tela voy a hacer una puntadita aquí en el centro donde está esta línea dibujada y ahora me voy a llevar el hilo para el lado contrario del pétalo y más o menos a la misma altura de donde inicie la puntada al lado contrario voy a fijar por este lado el hilo ahora salgo por aquí abajo dejando un pequeño espacio y nuevamente en el centro donde está la línea dibujada voy a hacer una pequeña puntada y voy a fijar el hilo al otro lado dejando un espacio similar al que dejé al lado anterior y haciendo estas puntadas voy a rellenar este pétalo hasta llegar a la parte inferior terminadas estas puntadas voy a sacar mi aguja por esta parte del pétalo y con el mismo color de la anilla ahora voy a estar haciendo unas puntadas envolventes en cada una de las puntadas que me quedaron por este lado del pétalo y vamos a hacer esto hasta llegar a la última puntada que tenemos en la parte superior y una vez llegue a la última hebra de la parte superior me voy a regresar haciendo la misma puntada envolvente pero sin fijar a la tela y vamos a ir envolviendo cada una de las puntadas hasta llegar a la parte inferior una vez llegada a la parte inferior voy a fijar mi hilo a la tela y luego voy a comenzar la puntada aquí pegadito a la puntada que acabo de fijar y vamos a continuar envolviendo estas puntadas hasta llegar a la parte superior y nos regresamos de esta forma vamos a envolver todas las puntadas hasta rellenar toda esta parte de la flor como pueden ver aquí ya terminé de envolver todas las hebras y así es como se debe de ver vamos a hacer lo mismo por este otro lado del pétalo y una vez completos los dos lados entonces voy a traerme la aguja por la parte de atrás por la parte de atrás para esconder el hilo voy a hacer unas puntadas sobre estas puntadas que ya están aquí en el borde y esto me va a servir para esconder la hebra en esta parte ahora voy a sacar mi aguja aquí en esta parte del pétalo y voy a comenzar a hacer unas puntadas de lado a lado sobre las hebras que hice al principio vamos a trabajar como en forma de zig zag hasta llegar a la parte superior y voy a ir dejando una puntada de por medio para que este zig zag me quede un poco abierto y más o menos se pueda anotar al llegar a la parte superior nos vamos a regresar haciendo igualmente esta puntada en zig zag y lo vamos a hacer hasta llegar a la parte inferior y van ustedes a notar que en esta parte se nos van a ir formando como una especie de 8 porque las puntadas se van a ir cruzando entre ellas porque las puntadas se van a ir cruzando entre ellas terminado el zig zag ahora con el mismo color de la anilla que he estado usando este anaranjado que ven por aquí voy a trabajar en la parte superior de este pétalo y para esto voy a sacar mi aguja aquí en el centro de estas puntadas que acabo de hacer y ahora voy a trabajar un abanico en esta parte del pétalo vamos a hacer este abanico abierto en la parte superior o en el borde superior del pétalo y en la parte inferior vamos a hacer las puntadas bien pegaditas vamos a rellenar toda esta parte con este abanico y vamos a rellenar toda esta parte del pétalo con este abanico y ya que terminamos así es como luce nuestra puntada y creo que así se vería ya bonita podría quedar así la puntada y solo hacer contorno y se vería muy bonita pero yo quiero llevar esta puntada al siguiente nivel y para ello me voy a traer este otro color de la anilla amarillo y con este voy a hacer un petatillo aquí en este abanico voy a sacar la aguja aquí en el centro de la puntada inferior en este abanico y ahora voy a pasar la aguja por debajo de todas estas puntadas para posicionarme justo en el borde del abanico una vez aquí voy a comenzar a hacer este petatillo hasta llegar a la última puntada del lado contrario del abanico y me voy a regresar haciendo petatillo igualmente hasta llegar al lado contrario de este abanico este petatillo lo vamos a hacer sin fijar la hebra a la tela y lo vamos a hacer hasta cubrir todo el abanico y ya que has llegado a esta parte del vídeo comenta con un emoji de floro y si es amarilla mejor y así Y miran corazones Así se ve este abanico terminado ¿A poco no se ve muy bonito? Y lo que me gusta más es que en la parte inicial Parece como si se estuviera uniendo la puntada inferior con este abanico Para nuestra siguiente puntada Voy a continuar utilizando el mismo color de la anilla amarillo Que estuve usando en el abanico de esta flor Y lo que voy a estar haciendo ahora será el contorno de este pétalo Y lo haremos con una puntada bastante sencilla Y que ya les he enseñado en otros videos Voy a estar usando punto eslabón Que es una puntada muy bonita, fácil y rápida de hacer Para esto paso la aguja a través del hilo Tal y como lo están viendo Hacemos una pequeña puntadita en la tela Y antes de sacar la aguja Pasamos el hilo por debajo de la aguja Y halamos toda la hebra Hecho el primer eslabón Hacemos lo mismo Pasamos la aguja por el hilo Hacemos una pequeña puntadita en la tela Luego pasamos el hilo por debajo de la aguja Y halamos toda la hebra Y aquí se nos forma nuestro segundo eslabón De esta forma vamos a seguir trabajando Por todo el contorno de los pétalos de esta flor ¡Gracias! 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 Ahora es el turno de darle vida al centro de esta flor Por eso me voy a traer por acá este color de la anilla Para darle un toque diferente de color a esta flor Y voy a comenzar fijando la hebra por esta parte del centro de la flor Y ahora voy a hacer una puntada que vaya hacia el otro extremo Y que me divida este centro en dos partes iguales Ahora voy a sacar la aguja dejando un pequeño espacio por este lado Y voy a hacer una puntada larga que cruce por la mitad de la puntada que acabo de hacer Vamos a ir haciendo estas puntadas de modo que se vayan cruzando en la parte del centro Y vamos a ir de lado a lado en forma contraria Hasta rellenar todo el centro de esta flor con estas puntadas ¡Gracias! 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 Una vez terminado voy a sacar la aguja por aquí pegadito a donde se cruzaron Aquí en el centro Y ahora voy a hacer una puntada envolviendo todo el centro de esta flor Para fijar todas las hebras en esta parte Y trabajando en forma circular aquí en el centro de la flor Esta puntada envolvente la vamos a hacer individualmente con cada una de las puntadas que nos quedaron aquí Y vamos a rellenarlo hasta cierta parte del centro de esta flor Aquí ya va a depender del gusto personal de cada una de ustedes También pueden rellenar la flor totalmente con esta puntada En esta parte voy a cambiar mi puntada Y ahora voy a estar haciendo petatillo en estas hebras Voy a trabajar siempre en forma circular Y en esta parte yo les aconsejo que se aseguren de que las puntadas del inicio les queden en número impar Para que no tengan este problema aquí en este petatillo Ahora en esta parte voy a cambiar la puntada y ahora voy a hacer nuevamente puntada envolvente Pero la voy a hacer de cada dos hebras Voy a envolver dos hebras y me paso a las siguientes dos hebras Y así vamos a trabajar hasta completar este círculo En la siguiente vuelta voy a continuar haciendo puntada envolvente de dos hebras Pero voy a usar las hebras contrarias Ahora voy a hacer contorno Y voy a estar usando el punto eslabón que fue la misma puntada que utilicé para el pétalo de esta flor Si estas puntadas te han gustado Aquí te dejo otra de las puntadas que he usado para bordar esta servilleta Y este fue el resultado final Adiós Hola a todos ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal Mema Bordados Mi nombre es Enma y hoy vamos a estar bordando esta bonita flor de Nochebuena Si quieres saber cómo hacerlo quédate aquí que comenzamos Vamos a iniciar sacando la aguja en la parte del centro Con la parte inferior de este pétalo Y vamos a comenzar a hacer puntadas verticales Vamos a rellenar todo el pétalo con estas puntadas Y tratamos de que nos vayan quedando pegaditas una de la otra Yo estoy trabajando con doble hebra Pero ustedes pueden usar la cantidad de hebras que prefieran Recuerden que yo uso lanilla para mi bordado Y la lanilla es un hilo bastante fino Ahora voy a salir por esta parte del pétalo Y voy a usar una lanilla verde siempre Pero más oscura, bastante más intensa A la que usé para las puntadas de base de este pétalo Voy a ir haciendo estas puntadas horizontales Dejando un pequeño espacio entre cada punto Vamos a ir haciendo esta puntada por todo el pétalo Siempre voy a estar trabajando con doble hebra Para realizar estas puntadas Espero que esta puntada les esté gustando Que sea de su agrado Y que puedan realizar esta puntada en sus nochebuenas O en cualquier otro patrón que ustedes deseen Una vez tengamos ya todo el pétalo Con estas puntadas horizontales Vamos a cambiarnos a otro color de lanilla Yo voy a estar usando esta de color verde Mucho más claro a los que he usado Y vamos a comenzar nuestra puntada por esta parte del pétalo Vamos a ir haciendo esta puntada como si fuese puntada punto festón Voy a agarrar aquí un pedacito de tela Para hacer esta primera puntada Y luego voy a pasar la aguja por estas dos primeras hebras Y estiramos el hilo Ahora voy a pasar mi aguja por la hebra de abajo Y voy a tomar la siguiente hebra Y estiramos Voy a pasar de nuevo por esta misma hebra Y voy a tomar la siguiente hebra de abajo Esta la hacemos así solamente para comenzar nuestra puntada Ahora voy a pasar la aguja por aquí abajo de estas puntadas horizontales Y me voy a venir hasta la cuarta hebra de arriba Y estiramos Ahora vamos a colocar la hebra de esta forma Vamos a pasar la aguja por detrás de todas estas hebras Las cuatro de aquí Y tomamos una hebra más Y estiramos Colocamos el hilo de nuevo de esta forma Y por la parte interna del pétalo Voy a buscar ahora Me voy a bajar una hebra horizontal Tomo estas tres hebras Y me bajo una hebra más Coloco nuevamente la hebra de esta forma Ahora voy a correrme Una hebra horizontal aquí Tomo estas cuatro Y una hebra más Esto lo vamos a hacer cuatro veces Voy a correr una hebra por esta parte Y tomo una hebra más Por la parte de abajo Cuando ya hayamos hecho esto cuatro veces Corremos la puntada hacia el centro Vamos a pasar la aguja debajo de estas hebras Y voy a subir cuatro hebras Y estiramos el hilo Colocamos de esta forma Voy a pasar la aguja por debajo de esta hebra de aquí Por donde salí Serían estas cuatro Y una hebra más Y estiramos Colocamos nuevamente Ahora voy a correrme una hebra en esta parte Y una hebra en la parte inferior Y estiramos Y estiramos Una vez Hayamos hecho esto cuatro veces Corremos las puntadas hacia el centro del pétalo Pasamos la aguja por debajo Y subimos cuatro hebras Así Y repetimos esta puntada Cuatro veces De la misma forma En como lo hicimos En las puntadas anteriores Nos vamos corriendo hacia abajo En la parte inferior Y en la parte superior Cuando ya lo hemos hecho cuatro veces Cuando ya lo hemos hecho cuatro veces Nuevamente Corremos las hebras La puntada hacia el centro del pétalo Pasamos la aguja por debajo de cuatro hebras En esta parte Y repetimos la puntada Aquí Como ya tengo solo No me puedo seguir corriendo Pero Tengo que seguir haciendo la puntada Por la parte Superior Entonces vamos a Irnos corriendo en esta parte Pero en la parte inferior Como ya no hay más hebras Nos vamos a Seguir trabajando Con la única que tenemos Solamente Nos vamos a ir corriendo Por la parte superior Para trabajar este lado de acá Vamos a iniciar la puntada Igualmente Por la parte superior del pétalo Colocamos la hebra Y vamos a ir repitiendo Los mismos pasos Que hicimos En el lado contrario Aquí ya solo nos vamos guiando De hasta donde Nos llegó la puntada Anterior Del lado contrario Para poder saber Hasta donde vamos a llegar nosotros Por este lado Ya no es necesario Que vayamos contando Las puntadas Ven como aquí ya llegué A la misma altura De esta puntada Me voy a subir Por este lado de acá Cuatro hebras Y comenzamos nuevamente A trabajar Corremos esta puntada De aquí Para tener espacio Y poder repetir la puntada Corremos Gracias. Ahora con este mismo color de la anilla y siempre con doble hebra voy a hacer el contorno del pétalo haciendo punto tallo o punto atrás. Hacemos zancaditas y salimos pegadito a la puntada anterior, hacemos una zancada, salimos pegadito a la puntada anterior, hacemos una zancada sin terminar de pasar la hebra, sacamos la aguja pegadito a la puntada anterior. Y así continuamos trabajando hasta tener todo el contorno listo. Para hacer el centro de esta flor yo voy a estar trabajando con madeja usando las seis hebras para hacer esta puntada de aquí. Y vamos a hacerla igualmente en forma de cruz para ir torciendo la puntada. Y así es como queda esta puntada para bordar nochebuenas ya terminada. Espero te haya gustado pero sobre todo que te sirva. Como puedes ver esta es una puntada muy sencilla de realizar. Si este video te ha gustado no olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que aquí se suba un nuevo video. Además dale like a este video porque eso me ayuda mucho para que YouTube recomiende este video a otras personas amantes albordados como tú y como yo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Adiós.